Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 18 de noviembre Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII Aniversario de la consagración de la Basílica Antigua La construcción de este grandioso templo duró 170 años Bajo la dirección de 20 sumo pontífices Está construida en la colina llamada Vaticano sobre la tumba de San Pedro Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro Crucificándolo cabeza abajo Y ahí mismo fue sepultado Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica En el año 223 Y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos Junto a ella en la colina llamada Vaticano fueron construyéndose varios edificios Que pertenecían a los sumos pontífices Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la basílica Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón El Papa empezó a vivir en el Vaticano Junto a la basílica de San Pedro Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio Junto a la basílica de Letrán Y desde entonces la basílica de San Pedro ha sido el templo más famoso del mundo La basílica de San Pedro mide 212 metros de largo 140 de ancho 133 metros de altura en su cúpula Ocupa 15.000 metros cuadrados No hay otro templo en el mundo que el igual en extensión Su construcción empezó con el Papa Nicolás V En el año 1454 Y terminó y consagró el Papa Urbano Octavo en 1626 Trabajaron en ella los más famosos artistas Como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini Su hermosura es impresionante Hoy también recordamos la consagración de la basílica de San Pablo Que está al otro lado de Roma A 11 kilómetros de San Pedro En un sitio llamado Las Tres Fontanas Porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo Y que al cortársela cayó al suelo Y dio golpes Y en cada golpe salió una fuente de agua Y allí están las tales Tres Fontanas La antigua basílica de San Pablo La habían construido el Papa León Magno y el emperador Teodosio Estas basílicas nos recuerdan los generosos Que han sido los católicos de todos los tiempos Para que nuestros templos sean hermosos Y nosotros debemos contribuir generosamente Para mantenerlos bellos, elegantes El templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia El templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia Gracias por ver el video.